Anoche soñé con tu mirada, pensando cuando yo te imaginaba Mi cuerpo se encendía en llamas, cuando tus manos mi cuerpo tocaba Tu piel se estremecía al sentir mi piel, eso te encendía baby ya lo sé Me pongo a recordar los besos del ayer, como te gustaba baby ya lo sé Tu piel se estremecía al sentir mi piel, eso te encendía baby ya lo sé Me pongo a recordar los besos del ayer, como te gustaba baby ya lo sé Me volviste a llamar, entraste a mi mente, no te puedo sacar Por eso te vengo a cantar, estos versos que te vienen a enamorar Odio separarme de ti, odio que no deme otra oportunidad Y me diga que si, no te separe de mi, porque haría todo lo que sea para que te fíjese en mi No soy todo un guapo, pero en hacerte fiel nena se entiende el contrato Quiero llegar a un trato, tenerte a mi lado, de eso me percato Me dijo Fisticen, que te haga la ve y te pregunto, estoy dispuesto a confiar en él Empiezo a leer, mi amor te extraño, porque no contestas acento Yo sé que me extraña, tu cuerpo y tu alma me reclama También sé que extraña, los besos en la madrugada Ahora llora por mí, y dice que yo le hago falta Y me llama Marcel, y dice que ella me quiere ver Lo siento mujer, ahora tu tiempo ya expiró Ahora tengo una baby, que me lo hace mucho mejor Por ti ya no lloro, sin ti me va mucho mejor Disfruto mi vida, con panas, putas y bebidas Hoy te sientes vacía, y me extraña de noche y de día Pero tranquila baby, va a sentir todo lo que yo sentía Cuando tu me dejaste, va a saber como duele la despedida No se cansa de llamar, y me llaman los textos diciendo que quiere chingar Anoche soñé con tu mirada Pensando cuando yo te imaginaba Mi cuerpo se encendía en llamas Cuando tus manos mi cuerpo tocaba Tu piel se estremecía al sentir mi piel Eso te encendía baby, ya lo sé Me pongo a recordar los besos del ayer Como te gustaba baby, ya lo sé Tu piel se estremecía al sentir mi piel Eso te encendía baby, ya lo sé Me pongo a recordar los besos del ayer Como te gustaba baby, ya lo sé Te lo dice Ariel Dímelo my hub La casa record 84 y 24 7 Dímelo tímido Las estrellas siempre andan juntas baby Dímelo Jess Dean Dímelo Jess Dean Dímelo Jess Dean Dímelo Jess Dean Dímelo Jess Dean